... Como diputado de la fracción de oposición va a ingresar por el ala oeste del Palacio Federal Legislativo. En este momento se encuentra el diputado Henry Ramos Ayub solicitando el acceso. Recordemos que para acceder al Palacio Federal Legislativo se solicitan las credenciales tanto diputados principales y suplentes juramentados. En este momento están llegando lo que son diputados y diputadas de ciertas fracciones de oposición. Recordemos que esta sesión ordinaria convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, ha sido a las 10 de la mañana. Vamos a ver si le permiten a la sesión en este momento. En este momento, ante la prensa internacional y la prensa nacional, el diputado Henry Ramos Ayub, el diputado Piero Marún, además el diputado por el Estado de La Guaira, Juan Guaidó, solicitan el acceso que les corresponde como parlamentario ante el Poder Legislativo. ¡Gracias! ¡Gracias! El acceso es uno por uno. No se le está negando el acceso. No se le está negando el acceso. No se le está negando el acceso. En este momento... ...a los diputados... ...a la entrada. General, insisten a lo mismo que el Presidente está dando en esto. No me llamo el Ministerio de la de Arroyo, no me llamo el Ministerio de la de Arroyo. No me llamo el Ministerio de la de Arroyo. Presidente, ¿por qué no vas a ingresar a la Asamblea? Es la plan militarizada para las fuerzas. Diputados, porque primero no entran los parlamentarios ante personas que no pertenecen al cuerpo de edilicio. Está en la Casa de la Constitución. El Presidente, General, no hay discusión. General, no hay discusión. General, no hay discusión. Usted puede ingresar. Usted puede ingresar. Está en la Casa de la Constitución. Ingresa, ingresa, ingresa. Tú no decides quién 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 ingresa. Ahí vemos cómo el Diputado Juan Guaidó agregue, generalmente, y provoca a la Guardia Nacional Bolivariana. En este momento vemos cómo están provocando a los Guardias Nacional Bolivariana. No se preocupe. Mantenga la cara, mantenga la cara, mantenga la cara. Pero déjenos entrar, déjenos entrar, déjenos entrar, déjenos entrar. ¡Aquí va el pueblo! 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 Está bien, pero yo soy el Secretario de la Asamblea. ¡Y el Secretario no puede entrar! O sea, yo soy el custodio, el albacea. Usted debe ingresar. O sea, yo soy el responsable del Palacio General. Uno por uno, uno por uno. El Secretario de la Cámara debe ingresar. Yo soy el responsable del Palacio Federal Legislativo según la Constitución. ¡Diputados! ¡No se presten para eso! ¡Los diputados pueden pasar! ¡No, tienen que pasar! ¡No, manden los diputados a pasar! ¡Señor, que no! Vemos cómo los diferentes diputados de oposición, a su vez suplentes que no han sido juramentados, a su vez personal o personas que se han acercado ante la Puerta Oeste, no pretenden ingresar bajo los parámetros de seguridad establecidos. ¡Si ustedes me dejan ingresar a mí, ellos ingresan! ¡Si ustedes me dejan ingresar a mí, los diputados van a ingresar! ¡Los diputados deben ingresar! ¡Está bien! ¡Tú eres jefe de Estado! ¡Tú eres presidente del Parlamento! ¡Tú eres presidente del Parlamento! ¡Ustedes tienen que dejar ingresar al Secretario de la Asamblea! ¡¿Y quién eres?! ¡Ustedes tienen que dejar ingresar al Secretario de la Asamblea! ¡Vuelven a militarizar el Palacio Federal Legislativo! ¡Vuelven a digretar! ¡A pesar de que la ANT va a sacar lo que quiera! ¡Es mi curul! ¡Seguramente! ¡Es mi curul! ¡Es mi curul! ¡Es mi curul! ¡Es mi curul! ¿Pero por qué no tienen que dejar ingresar al Secretario de la Asamblea? ¡Los diputados están acá! ¡Aquí se hizo una sesión legítima ilegal! ¿En dónde? ¡En dónde se nombró un Secretario de la Asamblea! ¡Los diputados! ¡No, no, yo no me autoproclamo! ¡Yo no me autoproclamo! ¡Saca votos! ¡Saca votos! ¡Si es diputado! 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 No, 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 no. Bueno, en este momento parte del equipo de NTV ha sido agredido verbalmente y de manera física por los diputados de la oposición venezolana alegando que ellos no respetan nuestro trabajo porque sinceramente no manejamos cierta línea editorial que está en contra de la patria. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Qué me pasa? ¿Para qué grasa, mi vida? ¿El qué? El gancho del estudio, hacia arriba, hacia arriba. ¡Te has autoprogramado otra vez, huevón! Bueno, en este momento el diputado Juan Guaidó, recordemos que Juan Guaidó fue electo por el circuito 1 del estado de La Guayra por 90.000 votos, pero desde el año pasado aproximadamente ha querido constantemente el auto proclamarse. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que sea maldito! ¡No, no! ¡No, no, no! En este momento vemos como el diputado Juan Guaidó pretende generar escaramuzas y angustias dentro del pueblo porque sencillamente está tergiversado que no accede a los protocolos de seguridad establecidos por la Guardia Nacional Bolivariana pretende violar el cerco una vez más, pero vemos que la respuesta de las fuerzas de orden público las cuales solamente han actuado bajo el protocolo normal de seguridad sencillamente aquí vemos un contraste de la Venezuela que la apuesta al fascismo la Venezuela que la apuesta a forzar y por la fuerza a imponer su matriz de opinión imponer su pensamiento y no acudir al diálogo recordemos que hace unos minutos ustedes los pudieron ver por las cámaras de ANTV se les solicitó las credenciales a ciertos diputados que accedieron cuando les fue solicitada la credencial al diputado Juan Guaidó sencillamente pretendió ingresar por la fuerza e incluso de manera de chantaje a un personal que no está adscrito ni a la Asamblea Nacional pero bajo una figura ficticia del secretario de Cámara Nacional pretendía ingresarlo por la fuerza recordemos que el acceso al Palacio Federal Legislativo solo está autorizado para personal de la Asamblea Nacional acreditado para las sesiones y a su vez diputados y diputadas en este momento podemos ver que luego de generar el chorón de los medios de comunicación social el diputado Juan Guaidó pretende generar algún método de conversación ahí vemos como los diputados vamos a ver nosotros dos buscamos que con el cable en estos momentos podemos observar como el diputado de la oposición Juan Guaidó ha ingresado al hemiciclo del Palacio Federal Legislativo con el grupo de diputados de la bancada opositora que lo que lo apoya en estos momentos estamos viendo como han ingresado al Palacio y están declarando se les ha permitido como se puede observar el acceso pleno al Palacio incluso al diputado Juan Ipa que había sido inhabilitado anteriormente por la Asamblea Nacional Constituyente debido a las situaciones de corrupción ya conocidas y está en estos momentos en el Palacio del Hemiciclo Llévatelo María ¡Gracias!